Los increíbles y poderosos beneficios del chayote para tu salud. Me dijeron que la comiera por un mes, luego de una semana sentí algo en mi corazón que me asusto y cuando fui al médico el doctor me dijo esto. La naturaleza nos ha ofrecido desde siempre, los ingredientes necesarios para mantenernos sanos y fuertes. Ahora bien, la intervención humana y el papel de la ciencia en la sociedad, han hecho que la mayoría de nosotros recurramos a diversos tratamientos y fármacos convencionales a la hora de tratar y prevenir todo tipo de enfermedades, sin tal vez saber que la verdadera solución a todos nuestros problemas de salud, está en la naturaleza. Hoy queremos hablarte de uno de los alimentos más saludables para nuestro organismo, conoce todos los impresionantes beneficios del chayote para la salud. Muchas personas desconocen los poderosos beneficios del chayote para la salud, a continuación te los detallamos todos. 1. El chayote previene accidentes cerebrovasculares. El consumo habitual de esta poderosa legumbre, ayuda a evitar la formación de coágulos en nuestro torrente sanguíneo, previniendo así cualquier tipo de problema o ataque relacionado al sistema circulatorio. 2. El chayote previene, y trata la anemia. Este es otro de los más poderosos beneficios del chayote a tener en cuenta. Este increíble alimento contiene altos niveles de vitamina B2, y hierro, componentes que promueven a gran nivel la producción de glóbulos rojos, acción necesaria para evitar la aparición de anemia. 3. Ayuda a bajar de peso. Esta poderosa legumbre contiene muy pocas calorías, por lo que es un alimento ideal a la hora de incluirlo, en un plan alimenticio para bajarte peso. Y si quieres saber cómo preparar el jugo de chayote, para bajar de peso te invito a que te quedes hasta el final del video. 4. El chayote fortalece al organismo. El chayote también contiene altos niveles en manganeso, componente esencial para brindarle energía al organismo. 5. El chayote rejuvenece la piel. El chayote es quizás uno de los ingredientes naturales, más poderosos a la hora de rejuvenecer, y reafirmar la piel, debido a que contiene en su composición componentes como el zinc, ácido fólico y vitamina C, E, los cuales actúan en nuestra piel mucho mejor que cualquier crema anti-edad. 6. El chayote mejora la función intestinal. Como mencionamos anteriormente, el chayote contiene altos niveles en fibra soluble, la cual ayuda a mantener a nuestros intestinos en perfecto estado, librándolo así de la irritación, infecciones y problemas de estreñimiento. 7. El chayote combate la hipertensión. Este es otro de los más fabulosos beneficios del chayote para la salud. El chayote es muy rico en potasio, componente que ayuda de manera muy efectiva a regular la presión arterial. 8. El chayote previene y combate la diabetes. El chayote es un alimento muy poderoso, a la hora de absorber el azúcar en nuestro organismo, y regular así los niveles de glucosa, en nuestra sangre. 9. Es bueno, o hace daño comer chayote crudo. El chayote se puede comer crudo sin ningún problema, no hace daño, simplemente añádalo en sus ensaladas. Tanto crudo como cocido le beneficia su salud. De hecho, puede tomar jugo de chayote crudo solo, o combinado con algún vegetal o fruta, piña, naranja, pepino, y apio, pero de preferencia en el desayuno, o en ayunas. 10. Y bueno y como nos importa mucho tu salud, ahora pasemos a ver las contraindicaciones que puede tener el chayote. Al preparar el chayote, verá que la piel puede emitir una sustancia parecida a látex, que podría causar una sensación de hormigueo inusual en algunas personas, cuando entra en contacto con la piel. Sin embargo, esto no tiene ningún efecto duradero y no hay nada de qué preocuparse. Y bueno, ahora pasaremos a preparar, el jugo de chayote para bajar de peso, y muchos beneficios más. Necesitas estos ingredientes. 4 hojas de acelga, una manzana, un limón, un pepino, y una calabaza chayote. 5. Modo de preparación. Añadir todos los ingredientes a la licuadora, batir y disfrutar en un vaso. 6. Modo de consumo. Le recomendamos beber esta bebida, en ayunas si quiere bajar de peso. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. Te espero en el siguiente video.